En la calle conocida como Almetal en el sector de Marabelito, mientras la comunidad reposaba en tranquilidad hacia las 9 y media de la noche del martes, la pasividad del sector se interrumpió cuando un residente del lugar llegó, se bajó de su moto y desenfundó un arma para hacer disparos al aire, colocando en riesgo la integridad de los habitantes. El hecho que según los vecinos es recurrente, en esta oportunidad pudo haber terminado en tragedia, pues dos impactos dieron blanco en una ventana de un segundo piso, donde había personas viendo televisión. Sus vecinos aseguran que cuando está en estado de alicoramiento, toma esa actitud temeraria que no ha podido ser controlada por la policía. Al sitio llegaron miembros de la SIJIN, pero no se hizo efectiva la captura, pues el sospechoso se encerró en su vivienda y evadió la acción de la autoridad en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¡Gracias!